Vamos a hacer este que es este, dice La NASA coloca en órbita circular un satélite artificial de 300 gramos de masa 300 gramos, 300 kilogramos De forma que un observador terrestre convenientemente situado podría verlo inmóvil en el firmamento Este tipo de satélite se denomina geoestacionario o geosíncrono Geoestacionario Así que va dando vueltas a la vez que la Tierra La Tierra va dando vueltas y el satélite siempre está encima tuya O sea, tú lo verías como una estrella Hay otros satélites que no, que van dando vueltas, lo hacen así Entonces se ve cómo se mueven Pero hay otros satélites geoestacionarios que siempre se ven en el mismo punto Dan vueltas a la vez que la Tierra Y se utiliza principalmente en comunicaciones Tú mandas la señal aquí y hay una red de satélites que se van mandando las señales y le llegará de aquí ¿Vale? ¿Para qué sirve la física? Por ejemplo, para eso Dice que calcula el radio de la órbita y la altura respecto a la superficie terrestre Entonces vamos a usar la misma fórmula que hemos usado Con la propiedad de que el satélite es geoestacionario Si es geoestacionario ¿Cuál es su periodo? ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta a la Tierra? Para que vaya igual que la Tierra, tiene que tardar 24 horas ¿Vieron? De vuelta, tiene que ir dando vuelta a la vez que la Tierra Y como la Tierra está dando una vuelta 24 horas El periodo es 24 horas Entonces, sabiendo eso ¿Cómo sacamos el radio? Pues De la formulita esta Siempre la misma La fuerza centrípeta del satélite Tiene que ser igual a la fuerza en que la Tierra La fuerza gravitatoria es G Por la masa de la Tierra Por la masa del satélite Partido de la distancia al cuadrado ¿Vale? Entonces aquí Lo que queremos despejar es la R Vamos a despejar la R Y luego vamos a ver que necesitamos La masa no influye ¿Vale? Pero ¿Cómo nos va a influir la masa? La masa influye a la hora de subir el satélite Hasta ahí arriba Y le tenéis que dar mucha más energía Pero Todos los satélites que están a la misma distancia Tienen la misma velocidad Entonces Para despejar la R de aquí Tiene que pasar R cuadrado aquí multiplicando Y me quedaría Aquí G por la masa de la Tierra Partido de la velocidad lineal del satélite al cuadrado ¿Vale? O sea que el radio Es G Por la masa de la Tierra Partido de la velocidad lineal al cuadrado ¿Vale? ¿Cuál es la velocidad angular? ¿Cuál es la velocidad angular? ¿Qué te la dicen? Sí Pero no te dicen nada Ya te digo Esta fórmula se puede complicar Y se puede despejar Teniendo en cuenta que La velocidad lineal Es la velocidad angular por el radio ¿Vale? Si la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio La velocidad lineal es 2pi Partido T Por el radio Entonces ya te digo que La fórmula la podemos complicar Para despejar ¿Vale? De esta fórmula Teniendo en cuenta esto Podríamos poner ¿Viste tú qué cosa? Yo prefiero Para hacerlo un poquito más fácil Pasar la velocidad al cuadrado aquí multiplicando Y te quedaría que el radio Por la velocidad al cuadrado La velocidad al cuadrado sería 4pi cuadrado Partido el periodo al cuadrado Por El radio al cuadrado ¿Por qué 4pi? Es porque estoy elevando esto al cuadrado Yo lo que estoy haciendo es sustituir la velocidad La velocidad lineal es 2pi Partido t Por r Al cuadrado Igual a G Por la masa de la tierra Eso es lo que queremos calcular Yo de aquí puedo sacar que R Por Elevando al cuadrado 2pi al cuadrado Es 4pi cuadrado Partido El periodo al cuadrado Por r al cuadrado Es igual a G Por la masa de la tierra ¿Vale? Ahora si quiero despejar el radio Me quedaría R por r cuadrado R cubo R cubo es igual a Y ahora me quedaría arriba G por la masa de la tierra El periodo al cuadrado que estoy dividiendo Pasa multiplicando Y abajo queda 4pi cuadrado O sea que el radio O sea que el radio De un satélite cualquiera Sería la raíz cúbica De G Por la masa de la tierra Por el periodo al cuadrado Partido 4pi cuadrado Entonces fíjate que aquí Sabiendo el tiempo Que está dando una vuelta A la tierra Sacas la distancia A la que está La masa de la tierra Bueno si fuera otro planeta Pero la tierra es constante Esto es constante Y esto es constante Entonces con esa fórmula Sustituyendo Yo puedo sacar Que el radio De un satélite Estacionario Sería 6,67 Por 10 elevado a menos 11 Por la masa de la tierra Que vamos a poner Que es 6 por 10 elevado a 24 Por El periodo Hemos dicho Que la característica Fundamental De un satélite Estacionario Es que da vuelta La misma velocidad Que la tierra Pero hay que ponerlo En segundos ¿Vale? Esto sería 24 por 3600 86400 segundos Aproximadamente ¿Vale? Por 86400 Partido 4pi cuadrado Usando la calculadora 6,67 Exponente menos 11 Por 6 exponente 24 Por 86400 Partido 4 por Pi al cuadrado Raíz cúbica Uy Uy Ahí me va a faltar al cuadrado. Ya vamos a ver. Por 6 exponente 24 por 8600 al cuadrado. Dividido 4 por pi al cuadrado. A mí me da 1,29 por 10 elevado a 3. No, es que me he puesto mal esto. No lo he puesto al cuadrado. Y da 4,229,7523,87 metros. Que si lo quieres poner en kilómetros serían 42.297 kilómetros. Más o menos. ¿Vale? Tú fíjate que si lo comparas con el radio de la Tierra. El radio de la Tierra son 6.400 kilómetros más o menos. Si tú divides 42.297 entre... 6.400... Da 6. O sea que lo tienes que mandar... 6,6. Esto es con respecto al centro de la Tierra, ¿vale? O sea que lo tendrías que mandar 1, 2, 3, 4, 5... Y un poquito más a esa distancia de la Tierra, un satélite y geosíncronos. O sea que hay que subirlo bastante para arriba. Todos los que estén por debajo van ahí más lentos. Todos los que estén por encima tienen que ir más rápido para dar la vuelta. Pero el único que se queda en el mismo sitio con respecto a la Tierra es decir que da vuelta a la misma velocidad que la Tierra. Conforme tú está aquí esto va así, es el que está a esta distancia. Del centro de la Tierra, ¿vale? Problema típico o pregunta típica es a qué distancia tiene que estar a la superficie de la Tierra, ¿vale? Para engañarte, esta es la distancia que está al centro de la Tierra. La distancia a la superficie sería... Eso menos los 6.400 kilómetros que tiene el radio de la Tierra. Eso es típico, que te van a meter a la bacala. 35.897 kilómetros a la superficie. Y con respecto al centro, 42.297 kilómetros. Este es un problema típico. Y usamos la fórmula de siempre. ¿Qué he hecho yo? Te lo quería hacer de otra manera, despejando la velocidad que a lo mejor te hubiera resultado más fácil. Pero al fin y al cabo te van a pedir también que despeje fórmula. Así que prefiero hacerlo así. Por supuesto, la fórmula no se aprende mejor. Y la fórmula en el examen te van a pedir que tú la deduzcas. ¿La R eso? ¿Por qué la R? Eso es la distancia a la superficie de la Tierra. Porque te pueden pedir la altura con respecto a la superficie de la Tierra. Y tú lo que calculas aquí es la distancia al centro de la Tierra, no a la superficie de la Tierra. ¿Vale? La gente te lo pone mal. La gente te lo pone mal. La gente te lo pone mal.